Bueno, gracias Guillermo Alejandro, otro talento más mocano, pero ahora de mocano vamos a San Cristóbal. Desde San Cristóbal vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo y hermano José Fermín Ceballo con el aplauso de todos ustedes. Mi flor de coruco, cásate conmigo, no lo piensas mucho, te ofrezco una vida más que natural, andando entre rosas, entre el cafetal y en la madrugada, el cantar del gallo. Y en la mañanita, montar a caballo y si me dices sí, yo me comprometo que todos los años se hagan bisiestos, nos casaremos con ropa y con hongo y la vida entera, dormiremos juntos. De por Dios mi vida, no me mortifiques, anda dime si, que tengo que irme. Para ti yo tengo toda mi bondad y sé que en mi rancho sé que nada te faltará. Dame una señal que voy a volver con la frente en alto y en las manos un plaer. Voy para el potrero y voy para el potrero y voy para el potrero y amarraré el muro y hoy yo vengo a verte y aunque sea oscuro. Hoy para ti yo tengo toda mi bondad y sé que en mi rancho sé que nada te faltará. Hoy recuerdo yo cuando era pequeñito. Pedro y yo andábamos juntos, baroteando por el río, su vida y la mía parecían una sola. Nos pasábamos el día en la escuela y en la loma, pero luego todo, luego todo fue cambiando. Pedro se fue a la ciudad y yo me quedé en el campo y de oportunista se puso a politiquear. Tiene todo de la nada, de la noche a la mañana, hoy tiene millones. Yo no sé lo que vendió, si lo que tiene es un cargo, que el gobierno lo nombró. El favoritismo daña nuestra sociedad, cuanta gente como Pedro, millonario y no hace nada. Las instituciones aquí son fincas privadas, aquí todo el que cree que jefe hace lo que le da la gana. Y mi pueblo sufre más que una simple herida, en busca de su sustento solo se nos va la vida. Y oye, se nos va la vida encima de un motoconcho, aguantando un sol y lodo para poder vivir. Se nos va la vida enganchado en una guagua día, tarde y madrugada para poder vivir. Se nos va la vida a todos los buhoneros corren bajo el aguacero para poder vivir. Se nos va la vida a los de la zona franca que trabajan y trabajan, pero no nos pagan nada. Se nos va la vida a todos los campesinos que nos niegan los recursos pa' cuidar los sembradillos. Se nos va la vida, se nos va la vida a todos los campesinos. Se nos va la vida, tiragua en el hospital, sin salud ni educación, ¿dónde vamos a parar? Este pueblo necesita una nueva sociedad, donde exista la justicia y no se nos maltrate más. Y tú que eres ciudadano, abre los ojos ya. Y tú que eres dominicano, abre los ojos ya. Y tú que eres dominicano, abre los ojos ya. Se me fue la morena y se llevó todo Me dejó en el suelo como me doyó Se llevó la ropa, se llevó lo trate Me dejó durmiendo en un disparate Yo no sé si así son las cosas del destino Pero me enteré que a ti te pasó lo mismo Se me fue la morena, cosa muere Y aunque ella no me quiera No bebe una cerveza Ay, mi negra, ¿dónde va? Dímelo tú y mamá, ¿y dónde andará? Yo con suelo no quiero, quiero pisar el suelo No hay poemas que describan Este sentimiento aquí en un disparate A mí me dejó en el chacemano Cojamos fuerza y la botella que se aguante Sé que ya se fue y reflexioné Que eso no era excusa para yo, bebé Y sé que ya se fue y reflexioné Que eso no era excusa para yo, bebé Y ayer me dijeron algo que me amargó la vida Dije que la vieron como un policía Pa' arriba y pa' abajo en la cola de un motor Pa' calmar la deprétame un poco de ron Ya no beba mi pana que yo tengo una empana Y esto sigue hasta la mañana Yo te agradezco esa simpatía Y tú te guayaste Se casan las mías Yo estoy danificado también Deparata o la mujer Me dejó y me tiró un abogado Es que tú lo sabes Y así son las cosas Porque yo no tengo dinero Eso me dijo chismoso Pero no Yo no le paro Yo ando con el poderoso Y estoy cogiendo lucha Estoy sin un kiki No tengo pa' un refresco Tampoco pa' un mabir Yo estoy deparata Estoy sin un kiki I love you to you You don't love you, be no Sé que ya se fue y reflexioné Que eso no era excusa para yo, bebé Y sé que ya se fue y reflexioné Que eso no era excusa para yo, bebé Muchas gracias, Oscar